Hola amigos, es Miss Davila. Ahora vamos a aprender más acerca de el Día de la Marmota. El Día de la Marmota, escrito por Alan Rubin. Mira cuando nieve, cuando llegará la primavera. Tal vez una marmota nos lo puede decir. Es una fotografía de Phil, la marmota. Hace mucho tiempo, las personas esperaban que una marmota saliera de su madriguera. Si la marmota veía su sombra, las personas creían que el invierno duraría más. Si no veía su sombra, entonces la primavera llegaría pronto. No iba saliendo la marmota. El 2 de febrero, las personas todavía esperan por la marmota. A esta tradición la llamamos Día de la Marmota. Los niños están esperando. Esta marmota no vio su sombra. Se acerca la primavera. Piensa y contesta. Número 1. ¿Por qué las personas esperan la salida de una marmota el 2 de febrero? 2. ¿En qué se diferencia el tiempo en la primavera del tiempo en el invierno? 3. Hoy día, la mayoría de las personas dicen que el Día de la Marmota se celebra solo para divertirse. En realidad, no creen que las marmotas sepan cuándo va a llegar el tiempo cálido. ¿Qué crees tú? Gracias por estar conmigo, amigos. Espero que hayan aprendido más acerca del Día de la Marmota. Adiós.